Elvis Paukar y esposa Karin Flores y el director de San Cristóbal Lechucos, Felipe Paukar, también presente en El Onomástico. Y seguimos ahí en la compañía Néstor Valdión y esposa Jessica Saavedra, Oscar Ramírez y Maritza Paukar. Ingresan bailando, bailando, bailando. Y de esta manera ingresa la familia Paukar, la gran cerveciada. Hacemos tres vueltas olímpicas, tres vueltas olímpicas. ¡Vamos, Felipe Paukar! ¡Arriba, arriba la caja de cerveza! En la cabeza Maribel Paukar y su esposo Roberto Álvarez. ¡Arriba, arriba los brazos! ¡Arriba, arriba la rica cervecita! Y el rico, rico Santiago, ¡Santiago! Toda la familia Chucosina. Toda la lista y gente de Huancayo. Y hacemos la entrega Maribel Paucar y Roberto Álvarez Ahí está el presente y el cariño Recibe Mauricio, recibe con las manos abiertas Marisa Paucar Presente Feliz Ben Paucar Nuestro gran director del conjunto de bailas antiguos San Cristóbal de Chucos Baila, 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 armamos la ronda Armamos la fiesta, la jarana Y avanzamos dando la vuelta, dando la vuelta No me hague tráfico por favor como iguañi Teófilo Morán Ahí está Eso sí La familia Morán La familia Paucar Esto es la costumbre de nuestro baño de Mantaro La gran cerveciada Salucha, salucha Por la buena vida Por la buena vida Bailando, bailando, bailando y gozando Vamos Mauricio Cintura, cadera Cintura, cadera Muévete, muévete un poquito más Muévete un poquito más Muévete un poquito más Vamos Julita, por favor Vamos Maritza Vamos Maritza Pimpe la vida Goza la vida Pimpe la vida Y cómo goza la familia Morán Yo quiero saber dónde está Néstor Baleón Néstor Baleón Ahí ya está Y su esposa Jessica Saavedra Mueve la cintura 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 Ay, ya ñau Cómo se mueve Dónde está Elvis Paucar Levántame la manito Elvis Paucar Ahí ya está Y su esposa Karim Flores Ahora, ahora Bailón Babyisa Paucar Dónde está muchacho Y su esposa ya nina Ahí está Bailando Ya nina Bailando Gozando Baby Mueve la cadera, mueve la cadera, mueve la cadera Vamos, veníme pa' ahogar Luego viene la cerveciada de la familia de Pampas, Ayacaca Se viene la familia Soto, amén Se viene Pampas